Hola, señores, vamos a conectar los finales de carrera. Estos son los finales de carrera de los equipos corredizos de PPA. Acá adentro tenemos un contacto abierto. Acá tenemos otro contacto abierto que cierra cuando me acerco del imán. Este es un imán que viene junto al equipo tuyo. Para conectarlo, mira, acá tenemos cuatro puntos, pero voy a hacer uso del primero, segundo y tercero. El cuarto punto, el cuatro pino, el cuarto, queda abierto. No se va a poner nada ahí. Entonces mira, voy a conectarlo aquí ahora. Primero en esta posición voy a chequear si quedó bien o no. Aquí se queda uno abierto. No se conecta ninguno cablecito en este punto. Entonces ahora voy a enviar mando. Voy a dar mando mi tarjeta directo por la botonera de la tarjeta. Aquí, mira. Le doy mando, el motor sigue caminando para buscar el final de carrera de abierto porque estoy haciendo el primero movimiento. Voy a chequear los finales de carrera con mi imán. Voy a poner acá, chequear qué pasa. Se apagó y ahora vuelve al revés por cierre. Y busca los finales de carrera de cierre. Voy a dejar hacer un recorrido para que tú puedas mirar cómo caminha. ¿Ah? ¿Se ve bien? Y ahora voy a poner el imán sobre el final de carrera de cierre. Ahí está. Vengo acá, cierre el contacto, se apaga el motor. En este punto, la tarjeta ya tiene agregado los recorridos de mi portón. Entonces, ahora, se le doy mando, saco el imán, le doy mando, mira. Ya caminha, hace la rampa de frenado y se apaga por el incote que tengo acá. Pero también se puede apagar por el imán. Ahí está, los dos caminan juntos. Pero, solamente tiene funciones cuando el equipo está por la rampa de frenado. Por el medio del recorrido, no se puede apagar por imán. ¿Ok? Volvemos al otro lado. Le doy mando, ya. El equipo viene cerrando, entra por la rampa de frenado, ya. Y se apaga. Para eso es un...